Digamos que estamos estudiando a un país que solamente vende manzanas, es lo único que hace, y su Producto Interno Bruto en el año 1 es, supongamos, de mil pesos, lo abrevió PIB SUB 1, en el año 1 fue de mil pesos para este país que solamente vende manzanas. Y también sabemos que el costo de las manzanas en ese año es de 50 centavos. El precio en el año 1 es de 50 centavos. 50 centavos el kilo. Y bueno, digamos que ya pasó el año 1 y también el año 2, así que ya también podemos calcular o medir el Producto Interno Bruto en el año 2. Digamos que este fue de mil doscientos pesos para el año 2, y el precio de las manzanas en ese año fue de 55 centavos el kilo. 55 centavos el kilo. Así que tengo una pregunta para ti. La razón por la cual calculamos el PIB es para medir la productividad del país. Y es verdad que estamos midiendo en términos de pesos, pero nos interesa más, más que saber la cantidad de pesos, nos interesa más saber si el país fue productivo. Y si así lo fue, ¿por cuánto fue productivo? Si solamente observamos estos números del PIB, échale un vistazo a estos mil contra estos mil doscientos. Observas que mil doscientos es veinte por ciento más que aquellos mil pesos del año 1. Eso nos dice que el PIB creció por veinte por ciento, más veinte por ciento. ¿Pero crees que eso sí representa la productividad del país? ¿Sí será el caso que el país en efecto produjo veinte por ciento más en bienes? Y una buena pista para saber si este es el caso, es ver estos precios de aquí, estos dos de aquí. Porque algo del PIB en realidad pudo haber sido incrementado solo por este precio. Y bueno, en realidad eso no significa que el país haya o no sido más productivo. La cantidad de manzanas que produce el país es lo que da la productividad del país. Una manera de pensarlo, aquí voy a dibujar un pequeño diagrama. En este eje va a representar la cantidad y este otro eje representará el precio. Y con este diagrama, si yo quiero saber el PIB para el año 1, aquí tendría yo el precio de las manzanas para dicho año. Claro, solamente uso manzanas porque simplifica las cosas. Acá tengo la cantidad de manzanas y este cuadro, este cuadro, esta área representa el PIB para el año 1. PIB para el año 1. Luego, el PIB para el año 2 sería el precio de las manzanas en el año 2. Así que más o menos por aquí, cincuenta y cinco centavos por la cantidad de manzanas en el año 2. Más o menos por acá. Así que el Producto Interno Bruto es el área, es el área de todo esto. Ese es el PIB para el año 2. Y si queremos encontrar las diferencias entre los dos PIBs, sería la diferencia en las áreas. Sería esta área que estoy aquí. Esto que estoy aquí coloreando de azul es la diferencia. Basándonos en los números, basándonos en los números, el área que estoy coloreando, la diferencia entre el PIB 1 y el PIB desde el año 2, este azul representa esos 200 pesos. 200 pesos de diferencia. Entonces, esto representa los 200 pesos de diferencia. Cuando lo observas bien, ves que esos 200 pesos, algo de ellos es claramente por el incremento en la cantidad que hubo. Pero también mucho de ello es debido al incremento que hubo en el precio. Así que si en realidad quisiéramos saber cuánto más productividad hubo en el país, si quisiéramos medir el PIB en pesos, se nos ocurre, quizás podríamos medir el PIB del año 2, pero con precios del año 1. Así que si de alguna manera pudiéramos multiplicar la cantidad del año 2 por los precios del año 1, entonces obtendríamos este rectángulo de aquí. Este rectángulo de aquí. Y la diferencia entre este y el año 1 nos daría el PIB incrementado en precios del año 1, dado por la cantidad. Y de hecho, eso es lo que en realidad nos interesa. Nos interesa saber la productividad total. Cuando pensamos en Producto Interno Bruto para un país, estamos pensando en qué tan productivo fue el país en un determinado tiempo. Así que intentemos averiguarlo. Con estos números de aquí podemos averiguar la cantidad del año 2. Solo con dividir el PIB por el precio, es decir, solo con dividir el área, el área total del rectángulo azul, y dividiéndolo por el precio nos dará la cantidad. Así que si dividimos 1.200 entre 55, sacaré la calculadora, aquí está, me da la cantidad de manzanas. Así que 1.200, 1.200 entre 0.55, eso nos da 2.181, que voy a redondear, es 2.182. 2.182 es la cantidad en kilos de manzanas. La cantidad en el año 2 es de 2.182 kilos de manzanas. Y bueno, entonces el PIB del año 2 entre el precio del año 2 me da 2.182, y esta cantidad, esta respuesta multiplicada por el precio del año 1, que son las manzanas estaban en 50 centavos el kilo, por el precio del año 1, esto me da la cantidad de... Bueno, lo voy a hacer en la calculadora, de hecho tendría que hacerlo en la cabeza, pero veamos, es la respuesta por 0.5 me da... Esto lo voy a redondear a 1.091, 1.091. Y de hecho, ve esto, este número es bastante interesante, 1.091. Este número lo podemos ver como el Producto Interno Bruto, el PIB, el PIB del año 2, del año 2. Lo pongo de esta manera. Es el PIB del año 2 ajustado a precios. Ajustado a precios del año 1. Ajustado a precios del año 1. Y lo bonito de este asunto es que esto nos dice, mira, si los precios se hubieran mantenido constantes, esto sería el PIB, esto sería el PIB si los precios no hubieran incrementado. El PIB hubiera sido de 1.091, el cual representa esta área rosa de aquí. Así que ahora lo que tú podrías decir es, si los precios se hubieran mantenido constantes, el crecimiento en el PIB hubiera sido de 91 pesos. ¡Oh, wow! No de 200, sino 91. Esta área naranja, esta área aquí naranja, que es el crecimiento real. Si los precios se hubieran mantenido constantes, 91 pesos de 1.000 pesos en el PIB a 1.091. Bueno, esta área de aquí es de 91 pesos, que podemos llamar crecimiento real, crecimiento real, que realmente mide la productividad que hubo en el país en ese año. Esto nos da unas ideas bastante interesantes. Una de ellas es medir el PIB en el dinero del año en curso. Esto fue el PIB del año 2, entonces fue medido en dinero en precios del año 2. Lo podemos llamar el PIB nominal, el PIB nominal con precios del año 2. PIB nominal. PIB nominal. Entonces, bueno, todo esto, esto de aquí, esto de aquí, en donde se midió el PIB del año 2 en base a precios de otro año, nos permite ver el verdadero crecimiento de productividad. Vemos que la productividad creció por 9%, 9% más en manzanas. Y a esto le llamamos el PIB real, Producto Interno Bruto Real, PIB real. Y le llamamos así porque nos da una medida de la productividad real. Trata de quitar el incremento en los precios. Y bueno, veremos en el futuro, claro, quizás no sea un curso introductorio, pero en la práctica es bastante difícil medir. Tú sabes todo. Aquí es pan comido, hablamos solamente de un producto, manzanas. Pero si hablábamos de muchos, muchos, muchos productos, tú sabes, un buen de productos muchísimos, no es fácil saber cómo ajustar con el precio. No es asunto sencillo. Pero los encargados de las cuentas nacionales de ingreso sí intentan llevar todo esto controlado. Y así ellos saben el verdadero crecimiento real que hubo en un país.